Amigos, ¿cómo están ustedes? Esto es Jason en otro mi comentario. Hoy vamos a darle, si ustedes quieren así, continuidad al asunto de la receta para una dictadura. El comentario que hicimos en días pasados, cuando hubo aquí un problema con la policía. Pero nosotros no vamos ni siquiera a poner a los dueños de medios que hablaron ni tampoco vamos a a poner al señor procurador que desmintió lo que dijo el general de la plaza ya destituido, el señor Raúl de la Cruz Reina. No vamos a hablar de eso. Nosotros en este mi comentario queremos ser justos y precisamente queremos hablar de la otra parte de lo que no se conocía o de lo que no se conoce del caso de lo que sucedió en San Francisco de Marborís a propósito de la subordinación de la policía el otro día. Es bueno que nosotros detaquemos algunos elementos. Según el periódico, el comandante de la Policía Nacional de San Francisco de Marborís fue fue sacado de la plaza en su lugar se designó al hoy general Francisco José Martínez Rodríguez como nuevo director regional noreste con asiento en San Francisco de Marborís en sustitución precisamente del señor Miguel Raúl de la Cruz Reina. Esto ustedes saben que se debió precisamente a la insurboordinación de los de los policías que que fueron a sacar a un compañero de ellos porque según sus alegatos por eso es precisamente que hacemos este comentario según sus alegatos el policía el agente Torres acusado de la muerte del del joven Díaz Emanuel Díaz Emanuel Díaz estaba en peligro en la dotación policial donde lo tenían en el Palacio de Justicia en la cárcel del Palacio de Justicia y esto precisamente fue lo que según la policía motivó a estos policías a asumir esta actitud de desobediencia se dice que el general no sabía de esta insubordinación y el general por su parte se defendió hablando de del señor procurador amado José Rosa hablando de que él le había informado amado José Rosa por su parte dice que que lo que realmente él le dijo era que unos policías se habían habían desobedecido y habían marchado al al Palacio de Justicia a sacar a su compañero porque habían recibido informaciones de que éste iba a ser envenenado y hasta se dice que le enviaron tres veces alimentos cena envenenada a la gente torres los acontecimientos que sucedieron a esto fueron fueron vertiginosos en relación a otras épocas en el sentido de que la destitución del general Raúl Reina fue conocida primero en los twitters yo no juego mucho con los twitters el twitter no me da el diseño pero me dicen que los twitters ya hablaban de que Miguel Raúl de la Cruz iba a ser sucedido por el general Francisco José Martínez Gómez a raíz de esto se hicieron varias ruedas de prensa los dueños de medios fueron a visitar la jefatura de la policía nacional donde el general José Miguel de la Cruz Reina dio unas declaraciones el hombre de manera muy valiente asumió la actitud irreverente de los policías que fueron a sacar sus compañeros y es precisamente de lo que yo quiero hablar porque hay muchas cosas que no se conocen a propósito de esta situación que pasó con este general personalmente yo no era una persona ni he sido una persona muy muy allegada a estar de tumba polvo de generales como conozco a mucha gente que le gusta esa actitud de estar de pegado de general y de esa cosa y como dice el refrán estar donde el jefe lo vea mi calidad de técnico yo voy y cumplo con mi trabajo sin embargo la historia de san francisco de macorís un pueblo aguerrido decía jose francisco peña gómez que este era el pueblo motor de la revolución de república dominicana tiene muchas historias sobre generales inclusive nosotros protagonizamos una que fue la destitución del famoso guzmán fermín aquella vez que los cirujanos aquí en san francisco de macorís estaban haciendo y deshaciendo a mi me tocó filmar junto al periodista pedro fernández una acción donde arrastraban a un joven después de haberlo matado esto anduvo el mundo entero como lo han dado la subordinación de los policías en estos días pero bueno la historia de san francisco de macorís habla muy bien de lo que sucede aquí con los generales que se quieren pasar no somos unidos los generales que han dicho voy a san francisco de macorís a arreglarlo y lo que salen arreglados son ellos porque en la mayoría de casos se exceden uno que otro general aquí ha dejado su huella sin embargo la mayoría de los generales que le ha tocado a san francisco de macorís todos han asumido una actitud un tanto chocante para el pueblo yo personalmente recuerdo al general calderón éfres el cual se vio envuelto en una situación incómoda con sus hombres en la ciudad de Puerto Plata después de salir de acá detrás de batidores se decía que este señor era el próximo jefe de la policía y decían en algunas lenguas que a sabiendas de eso Guzmán Fermín le entendió una actitud eso simplemente era lo que se escuchaba la historia de la policía en República Dominicana está llena de grandes abusos sin embargo dentro de esos grandes abusos y de esos grandes abusadores también han aparecido personas con medidas que creen en la democracia la justicia y creen en que se puede hacer una patria mejor yo tengo aquí un periódico de todo de lo que estos muchachos de ahora jóvenes están haciendo bueno el periódico en papel es un asunto que ya casi no se usa y le queda muy poco tiempo de vida el periódico se llama edición extra la verdad tiene nombre y la mayoría de noticias que trae aparte del titular el titular habla del director de obras de obras públicas se desliga del descuido exhibido en obras construidas dice el periódico y por aquí tiene una noticia que dice que el sindicato nacional de trabajadores de la prensa al cual no son pertenecer arrecia campaña de adesentamiento en los medios en san francisco de marco ese casito no es que nosotros no estemos de acuerdo con nuestra gente nosotros si creemos que los medios necesitan ser adesentados que no se deben hacer sin embargo esto también tiene la noticia de que los indios presentaron su equipo para esta temporada ustedes ya la han visto aquí en sdfm ciudad de haya punto con y en las otras páginas me parece que este periódico saldrá aquí la primera vez que lo veo tiene una editorial sobre el unil de aporte el encuentro de la alcaldía que ya usted también hace tiempo que lo vieron aquí en sdfm ciudaddelhaya punto con el nuevo disco aquí tiene un trabajo sobre el moreno ahí del de la bel el moreno hay una cosa aquí que yo le aconsejaría a esta gente que tuvieran cuidado porque esto de preco múmica el presidente no se avergüenza todo lo han dado y a usted lo a donde quiera estos muchachos parece que habla de la muerte de un comerciante viejo también escrita por mi querido amigo señor polanco director del medio de quien dirige ahora con noticias de canal 49 o salcedo como marchita en tu paz ya ustedes saben de que se trata también hablamos de salsero ayuntamiento de san clansico de macorí de conocer los permisos para explotación de los algodones esa yo no la sabía pero está muy buena la conferencia sobre papiloma manu aguas anadega denuncia incondruencia en fin tiene una serie de reportajes que ya están sin embargo hay una nota que a nosotros nos llamó la atención perdón y es una nota sobre el titular dice derechos humanos y junta de vecinos reconocen la borde del general cruz reina es el general precisamente que que le hicieron lo metieron al medio digo yo la nota dice amplios sectores de este municipio saludaron hoy la labor que frente a la dirección regional del nordeste de la policía ha venido realizando el general de brigada miguel raúl de la cruz reina desde su llegada a esta plaza el sector que envuelve la mayoría de los comerciantes empresarios industriales reconocieron que el general de la cruz reina ha venido realizando un trabajo policial apegado al respeto aquí dice respecto tienen que tener cuidado muchachos con la literatura al respeto a los derechos humanos y a la constitución de la república consideraron que el alto oficial policial ha dado muestra de ser un verdadero investigador enemigo de los delincuentes y protector de la vida y propiedades públicas y privadas como lo establece la ley que creó la institución del orden dijeron que muestra de su capacidad investigativa lo expresa la detención de cuatro hombres que hace dos semanas ultimaron a tiro a tres hombres e hirieron a una mujer en este municipio expresan que el arresto a un sinnúmero de antisociales que tenía a la población desesperada devuelve la tranquilidad a muchos hogares franco macorizano que vivieron momentos de terror e intranquilidad mientras esos delincuentes estuvieron en la calle otros sectores reconocen la labor del jefe del comando regional nordeste de la institución del orden y esas son la comisión de derechos humanos junta de vecinos y organizaciones populares de esta ciudad Odilín cuales afirmaron que han observado un mayor respeto a los derechos ciudadanos y también se ha incrementado el patrullaje en las zonas que durante algún tiempo fueron escenarios de acciones delictivas esto habla esta nota sobre el general cruzreina el general que fue trasladado de aquí a propósito de la desobediencia de sus hombres hacia él el general cruzreina como ustedes han visto si realmente lo que se habla allí de san francisco de macorís si lo vivió realmente el patrullaje nosotros lo vimos aumentar aquí en san francisco de macorís y además también observamos que lo que se llama la delincuencia estuvo en menor grado en lo que este hombre estuvo aquí de general la desgracia de este señor fue precisamente la muerte de este muchacho de puro y la forma en la que actuaron sus hombres cuando fueron a buscar al oficial Torres al agente Torres acusado de la muerte de puro a raíz del alegato de que lo iban envenenar bueno que es lo que yo quiero destacar lo que yo quiero destacar con este comentario sobre este señor cruz reina es que realmente san francisco de macorís tenía mucho tiempo que no veía un general de la talla de este señor porque porque este señor si realmente cumplía con ciertas obligaciones de lo que es un general de la policía en el sentido de lo que tenía que hacer lo que debía que hacer nosotros observamos en la jefatura de cruz reina que hubo realmente respeto hacia la ciudadanía hasta el momento que pasó lo de este muchacho puro Manuel Díaz a diferencia de otras comandancias donde siempre había intercambios de disparo este señor según nosotros tenemos entendido no estaba de acuerdo con los intercambios de disparo la forma en la cual se encontraban los hombres de este señor al día que fueron a sacar el policía al palacio de justicia era una forma que yo nunca había visto en la policía nacional muchos elementos que envuelven el comportamiento de este general no no lo dejan ver como otra persona yo sinceramente cuando tuve la oportunidad de estar cerca de él vi a un hombre pasivo a un hombre hasta educado no puedo decir lo contrario y me parece que este señor lo que realmente le pasó fue que lo metieron al medio porque ahí voy miren aquí en san francisco de macorris cuando este señor estuvo hubo un respeto a los delincuentes a los apresados en el sentido de que no a excepción del puro no se vieron aquí más muertos ni se vio intercambio de disparo simplemente se vieron arrestos muchos arrestos y eso es inusual otro elemento de este señor es que este señor al parecer era un oficial de carrera preparado que inclusive según él dijo en la rueda de prensa en su última rueda de prensa aquí en san francisco de macorris él había estudiado hasta comunicación hasta el momento del caso de de la subordinación de los policías de la insubordinación de los policías en el palacio de justicia aquí la prensa y la policía habían llevado buenas relaciones a nosotros lo que trabajamos prensa nos extrañó la forma en la cual la policía asumió esa actitud aquel día con la situación del oficial torres hay una cosa que nosotros queremos destacar y es que precisamente esa actitud es lo que nos hace pensar que este hombre lo metieron al medio atando cabo suelto de algunas cosas que nos han dicho de este señor y viendo la rapidez vertiginosa con la cual fue este señor como dice el titular de acento.com parten al comandante de la policía nacional de san francisco de macorius la forma en que fue tratada la prensa muy lejos de yo ver el maltrato por parte de ese señor me parece que fue un plan preconcebido porque mucha gente me dirán jason se está poniendo loco pero observemos bien los acontecimientos y es el mismo periodiquito este lo que nos hace lo que nos dice muchísimas cosas a propósito de eso ustedes saben que san francisco de macorius ha desarrollado una campaña de asentamiento de los medios aunque yo ya no entiendo aquí porque lo que son periodistas periodistas no asumen una actitud ofensiva en los medios y a mi me consta en los medios televisivos lo que generalmente asumen esa actitud no son ni siquiera periodistas los programas que nosotros vemos que sacan muertos y esas cosas no son periodistas claro hay una situación de la presunción de que tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario y también es cierto que algunos periodistas tienen costumbre de en los pasillos no porque la policía lo hace en los pasillos como periodistas tales que son de grabar algunas personas que están envueltas en casos reñidos con la ley usted la policía lo que no puede es entregarse para que usted lo grabe pero si usted lo graba en los pasillos usted graba una persona claro esa persona está privada de su derecho en ese momento hay una serie de situaciones que envuelven eso y hay una serie de artículos que bueno este señor este general a mi me parece que él estaba de acuerdo con este punto de vista del sindicato de trabajadores de la prensa pero no solamente eso también se dice que este señor en porque hay que decirlo en el asunto de las invasiones de tierra él no o sea mientras él estuvo aquí no mataron una gente en las invasiones de tierra yo no estoy diciendo que los invasores sean buena gente pero no mataron una gente si hubo arrestado y esa cosa pero no lo mataron también hay un elemento que es el que más me molesta ustedes saben que en las pasadas elecciones aquí en República Dominicana en muchos municipios y en muchas provincias del país la policía reprimió a dirigentes del partido revolucionario dominicano inclusive se conoce todavía de muchos generales y mucha gente que está presa o que está acusada de situaciones de de querer violentar las elecciones pasadas pero en sentido general nadie puede negar que en la República Dominicana en las pasadas elecciones hubo una represión en la mayoría de esos pueblos donde hubo represión ganó el partido de la liberación dominicana en San Francisco de Macorís no ganó el partido de la liberación dominicana aquí el partido de la liberación dominicana perdió hay quienes dicen que este general Cruz Reina fue una persona que recibió una orden política se dice que recibió una orden política de lanzar los cuerpos castrense a la calle el día de las elecciones y se dice que esos cuerpos castrense supuestamente iban con una orden de arrestar a todo el que oliera a PRD ustedes saben que en las pasadas elecciones desde Guido Gómez Mazara hasta una serie de personajes a nivel nacional fueron arrestados y todos eran del partido revolucionario dominicano y ninguno de ustedes puede negar que eso sucedió este señor según se dice recibió eso se dice entre bastidores una orden política pero que él no la cumplió entre personas cercanas al 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 universo policíaco hay quienes dicen que esto tenía molesto a varios políticos del partido de la liberación dominicana ya que este señor no cumplió la orden de tipo político que se le dio que este señor fue respetuoso de la forma en la cual las votaciones se realizaron en San Francisco de Macorís que todos sabemos que en esta ciudad pasaron tranquilas que no hubo ningún problema simplemente el que todos conocemos la policía la policía en esta ciudad a diferencia de otras ciudades aquí no se arrestó a nadie por razones de que era del PRD o del PLD digo del PLD no arrestaron a nadie aquí no se arrestó a nadie se dice que este requemor inclusive le costó a este señor la enemistad de mucha gente dentro del ámbito político eso se dice la fórmula para usted sacar un general de San Francisco de Macorís un pueblo potencialmente rebelde porque ya nosotros lo hemos hecho nosotros sacamos a Guzmán Fermín de aquí y él lo sabe con nuestras fílmicas para usted sacar un general de aquí simplemente la fórmula es la siguiente usted manda a matar un agente a cualquiera después que usted mate esa gente usted ahora esa gente tiene que ser una gente que tenga una familia más o menos porque la familia de Puro no es una familia no es una familia millonaria pero son personas reconocidas aquí en la sociedad franco-macorizana y aunque a este muchacho la policía le endilgó que tenía pistola y le sacó fichas y una serie de cosas el muchacho era querido aquí en la comunidad pero el folleto está allí en la policía eso está ahí eso eso es un menú las fichas aquí son un menú y este es un país que aquí cualquiera tiene una ficha pero bueno después de ese mate hacer el lío este muchacho cayó preso si ustedes analizan los compañeros de él piensan que ese muchacho no hizo nada yo creo que aquí hubo como se llama hilos que movieron muchas marionetas con la finalidad precisamente de acomodar una situación en San Francisco de Macorís que este general en realidad lo que pasó era que no le caía bien a alguien dentro del tren gubernamental y a raíz de eso buscaron la manera de como sacarlo de San Francisco de Macorís sabemos que el general en el universo policíaco había gente que decía que ese general inclusive había llamado no sabemos si es cierto son cosas que no han dicho en el universo policíaco son conjeturas que había llamado vamos a hablar de manera hipotética vamos a poner la hipótesis de que ese señor llamó y dijo que ya él no quería estar en San Francisco de Macorís porque tenía ciertas situaciones con gente pudiente de aquí del partido que esto que lo otro que había tenido choque entonces también esa gente lo que querían era la destitución de él porque si es cierto lo de la lo de la orden política que se le dio a este señor entonces nosotros aquí tenemos otro pequeño sazoncito a propósito de lo que nosotros hablamos de la receta para una dictadura que le están cocinando a Danilo Medina señores es bueno que nosotros pensemos y aunque el nuevo gobierno Danilo Medina tuvo que tomarlo asumirlo bajo las circunstancias que se le presentaron porque no tenía una de otra estamos conscientes de que este señor quiere quedar bien no seamos estúpidos nosotros de cuando este señor tome la presidencia si este señor pretende realizar acciones que sean democráticas si este señor pretende cuando esté en la presidencia de la república buscar la manera de sacar a todos esos corruptos que tiene el tren gubernamental nosotros la oposición sobre todo tenemos que apoyar esa actitud no ponernos de loco viejo si Danilo Medina asume esto no ponernos de loco viejo a estar criticando a sabiendas de que nosotros el verdadero peligro se llama leonel fernández reina que leonel fernández reina ni es amigo de Danilo Medina ni es amigo del pueblo que leonel fernández reina lo que quiere es usarnos como títeres a todos nosotros y aunque las elecciones pasadas nosotros sabemos como se desarrollaron todavía nosotros tenemos una salida con un señor que al parecer quiere hacerlo bien así que vamos a ver y ojalá que no nos equivoquemos con este señor porque lo que pasó con ese general fue que lo metieron al medio y de eso a ustedes no les quepa duda señores hasta aquí dejo este pequeño comentario que yo quería decirle a ustedes nos vemos en un próximo mi comentario y es precisamente que tenemos que mantenernos vigilantes a propósito de lo que está sucediendo en esta nuestra pequeña nación de República Dominicana nos vemos en un próximo mi comentario que nos vemos